Ni la ministra, ni el viceministro se entrometen en los colegios y le dicen a los colegios lo que tienen que llevar en su manual de convivencia porque eso es un acto autónomo de los colegios, lo mismo que la revisión de los manuales de convivencia que se realiza todos los años con rectores, docentes, estudiantes y padres de familia.